La corrupción del masismo no solamente había tenido un tentáculo, sino que tiene varios tentáculos. Revela que la persecución sistemática, revela que la extorsión y sobre todo la corrupción, que lamentablemente hay que decirlo, este gobierno ha perdido la lucha contra la corrupción, ¿no? Hacen de que esto que nosotros en algún momento, ustedes lo conocen muy bien y lo tienen registrado, ya lo avizorábamos y lo decíamos. Hace dos años, vuelvo a repetir, lo que yo decía cuando se hablaba de esta red de extorsiones, cuando se hablaba del daño que hace el narcotráfico, y nos ganamos juicios por esa situación. El MAS pudo haber sido el primero del cambio, pero del cambio verdadero. Pero prefirió ser el último, el último de todo lo que criticó a los sistémicos. Más corrupción, más extorsión, más narcotráfico, más ensañamiento, más desencuentro entre bolivianos. Y esto es lo que nosotros responsablemente, la verdadera oposición, la que no ha sido funcional nunca al MAS, la que no negoció nunca, la que ha estado hoy estoicamente sufriendo todos los embates, la que ha tenido éxitos en todas las regiones del país, hoy tiene esa vocación de construir país, de construir este proyecto político que de forma extraordinaria está avanzando. Mi hermano no ha tenido ningún tipo de esta situación. Yo en algún momento dije, y claramente, que he tenido una serie de presiones, pero lo que no hemos hecho nunca ha sido dejarnos chantajear con nadie. Y si por algo estamos aquí firmes es porque no hemos dormido con el enemigo, ni vamos nunca a transar con el adversario que es el MAS.